¡Qué alegría saludarlos, Colombia! ¡Muy buenas noches! Mi nombre es Giselle Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a este sorteo número 4419 de su Lotería de Boyacá. Hoy, sábado 11 de junio del 2022, usted puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Puede ganarse 10 mil millones de pesos con nuestro premio mayor. Tenga su billete de mano y mucha suerte para todos. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de apuestas permanentes, le recordamos que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie, las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie y también la zona serie del premio mayor. Conozcamos el ganador de 10 mil millones de pesos con el número 2, 2, 6, 3, 7, 26, 37, de la serie 339. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor. Jugador con el número 2, 6, 3, 7, 26, 37, de la serie 339. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos con nuestra Lotería de Boyacá.